Este ritmo me ayudó a crecer Por eso hoy escupo lava y prendo fuego a esos que de mí no esperaban nada Por eso avanzo, por eso no descanso, rimo por necesidad, no para recibir aplausos Con estos versos volví a ser feliz para recuperar la confianza que perdí Más de una vez yo me la di, contra el muro de mis miedos hasta que aprendí Que ya no hay nada que pueda abandonarme y que el mejor tiempo es el que me dedico a mí Este ritmo me ayudó a crecer, a poder ver más allá de lo que muestra la lleve Este ritmo me ayudó a sentirme libre y a darme cuenta que la esencia no es tangible La vida se hace difícil en momentos oscuros, apagar la mente, disolverse como el humo Buscar en la esencia algo más que la apariencia, tras estudiar la ciencia oculta de mi corazón No culpo a nadie, nadie tiene la razón, todos tenemos que algún que otro que para el sol Si elegiste algún camino, camínalo con amor porque el temor puede venir y arruinarte la ilusión Otra canción, ¿para qué? Para poder expresarme Hoy me siento preso por un plancho que no sale, algo se sale Creo que es mi vida, lo que contamina es sacarlo con poesía La ropa mojada al sol es una alegría Verte una vez más amor será una repartida, en la cósmica avenida, ojos que no ven, cabeza que no olvida Recupera la confianza que estaba perdida, entre la presión de represión prohibida Sobre el lado oscuro que despierta luminoso, salgo de mi cama y sé que hay un sol hermoso Apagar la mente, disolverse como el humo del presente, este ritmo me ayudó a sentirme libre Y a darme cuenta que lo esencial no es tactible Gip hop me transforma con polormas, con más puticomas, con olas, boscas, domas, domas, temas, temas Las transformas se notan, vos las notas, lo malo lo cambias en buen arte, compártelo, cansarte no Será una excusa, cultura es mi musa, cypher son mi misa, cinco elementos motivos de mi sonrisa Y se me riza la piel, de tantos recuerdos de un año más de mis diez Sobre la pista aterrizaron mis pies, ¿a quién le importa lo que pase después? Sobre la pista aterrizaron mis pies, ¿a quién le importa lo que pase después? Sobre la pista aterrizaron mis pies, ¿a quién le importa lo que pase después?